Ahora sí, el día de hoy vamos a terminar de limpiar el cuarto. Ayer le di una trapeada al cuarto, pero vi que mi piso tiene demasiados chicles pegados, así que se los voy a despegar de un cuchillo, porque así me acuerdo que mi mamá los despegaba cuando hacía limpieza de noche. Ya ven que les había dicho que no sabía dónde poner los muebles, así que me puse a moverlos a ver dónde quedaban mejor. Muchos me dijeron que pusiera el ropero de mi mamá aquí atrás de la ventana para taparla, porque ya les dije que a mí no me gusta la luz, a mí me gusta tener mi cuarto oscuro para dormir bien. También mucha gente me dijo que no tapara las ventanas para que se ventilara, pero estas ventanas no dan para ningún lado, uno da para la cocina y otro para el patio, o sea que no entra aire fresco. Y ya saben que yo siempre que recojo mi cuarto no me puede faltar ninguna desgracia. Otra vez rompí el foco, la otra vez que recogí mi cuarto también lo rompí y ahorita no me acordé, moví el ropero y también se me rompió. Será por eso que casi no limpio mi cuarto, porque siempre me pasa algo. Pero me fui y me robé el foco donde mi mamá pone su nistamala. Hasta mi mamá andaba bien enojada porque me robé su foco, no me lo quería dar y le dije ahorita te lo regreso. No me quería dar el foco y tome que le hago el favor de guardar este ropero por mí y yo ya lo hubiera sacado. Pues como ese ropero es del año del caldo, está bien grandote y no hay dónde ponerlo. Ya ven que se me había quebrado este buró, pues lo moví tantito y se le volvió a caer la partecita de atrás. Pues ya no lo pegué, ya me dio huevo nada, aparte ya no había silicón. Recargué el ropero estorboso hasta la pared, bien pegadito y me sobró un espacio y dije aquí pongo mi ropa sucia o pongo los dos burós. Es que mucha gente me estaba diciendo que pusiera los dos burós al lado de mi cama, pero me estaba convenciendo ahí donde los puse, sí me estaba gustando, pero todavía no estaba bien convencido. Y en la otra ventana que esta ventana da para el patio, que tampoco tengo aire fresco. Aquí voy a poner mi ropero donde tengo toda mi ropa, voy a tapar la ventana y la foto de Valentina Elisaí de versión tianguis. Y ya saben que esta foto es de mis 15 años en San Miguel de Allende, pero no me gustó porque está toda photoshopeada. Me pusieron arriba de la parroquia a ver qué fui a hacer hasta allá. Así que esta foto siempre la tapo con un ropero. Fíjense que esa vez el Jera me llevó a hacer una sesión de fotos a un estudio, el señor me iba a tomar las fotos, ya después me las iba a editar, le iba a poner el fondo de la parroquia de San Miguel de Allende porque el Jera Fuerzas quería ese fondo. Pero una me la hizo toda fea, me puso arriba de la parroquia, yo que iba a hacer hasta la punta de la parroquia. Y luego me puse mal el traje, no me lo supe acomodar y después el Jera se dio cuenta y el Jera me hizo una sesión de fotos aquí afuera de mi casa. Y pues ya las fotos que tengo de perfil fueron las que se pusieron en mi fiesta. Esta foto sí la puse también, pero nunca nadie la vio. Y para encontrarle lugar a la cama fue donde más batallé porque mucha gente me contó muchas historias raras y me dio miedo. Yo dije, ¿dónde la pongo? ¿dónde? No sé. Me dijeron que no pusiera la cama directo a la puerta porque supuestamente cuando uno se va a la derecha del padre es por donde lo sacan y uno no descansa y no sé qué tanto. Y también me dijeron que no pusiera la cama directa a la ventana y al espejo, que al espejo no porque se abren portales y en la madrugada salen los fantasmas. Pues no sabía dónde poner la cama porque en todas partes se me arrugaba el chiquistriquis. Pues al final de cuentas terminé poniéndola en esta pared donde estaban las gorras y si da directamente a la puerta a ver si descanso bien. Me dijeron que si la ponía en la puerta no iba a descansar. Pues ya sea lo que papá chui quiera. Pues ahora sí, cuando ya tenía todo en orden, cuando ya estaban los muebles ubicados donde se iban a quedar me puse a limpiar ahora sí. Bueno, no a limpiar los muebles, ya estaban limpios, pero le di otra limpiadita. Bueno, este repero no lo había limpiado, estaba lleno de polvo, así que le di una pasadita con agua y cloro. Ya no hice mezclas mortales de cloro con vinagre, ya no lo mezclé porque me quedé pensando que a lo mejor por eso me duele la espalda. Bueno, ustedes me dijeron, es que sí, la verdad, gente, no mezclen, no es bueno mezclar eso, ¿eh? Y gente, a lo mejor sí era eso porque la otra vez me andaba doliendo bien feo la espalda y ya lo dejé de utilizar dos días y ya no me duele. El día de hoy amanecí como nuevo y también me dolían los ojos y la cabeza fue porque me había desvelado porque nada más dormí como cuatro horas. Ya el siguiente día me dormí hasta las doce y amanecí mejor, la verdad. Y la calentura que traía a lo mejor fue porque me salí a las tres de la mañana a la calle sin suéter. Bueno, no a la calle, sino que me salí a buscar unos leños. Así que, gente, ya me siento mejor, no se preocupe, no me fui a la derecha del padre, ni me voy a ir. Solamente ahorita me duele la garganta, pero ya estoy tomando pastillas antes de que empeore más. Porque mucha gente me estaba diciendo que era COVID. Sí, ya sé que el COVID da dos veces, pero a mí ya me dio, me dio en agosto del 2021. Y fue cuando adelgace demasiado también. Como días atrás ya había limpiado los muebles, ahorita nada más los limpie con el producto este que huele bien rico que me regalaron. Pues aparte les di otra limpiadita, no le cae tan mal porque se llenaron en polvo, porque estuve moviendo muebles, estuve barriendo y de todo. Porque ya saben que me eché aquí como una semana porque me estuve haciendo menso y después no terminé porque el cuarto sí estaba bien mugroso, gente. Porque luego la gente me ataca que soy un marrano, que no recojo mi cuarto, que por qué tan tirado. Gente, tiene un ratón aquí en mi cuarto, gracias a Dios ya se fue a la derecha del padre, pero ya lo estoy limpiando. Pero hice una limpiada extrema, tiré demasiadas cosas, saqué muebles viejos y de todo. Y la verdad es que hoy no me puse las botas de carnicero porque ya es tan bien feo, me va a tocar lavarlas mañana. Ahora sí, porque ya me las quiero volver a poner. Porque ahorita no me sentí a gusto barriendo ni trapeando en chanclas porque sentí que las patas me las ensucié todas. Sí tengo muchos pares de tenis porque casi ni me los pongo. Más ahorita que soy el Beto con botas que nada más se la vive con botas. Pues ahorita ya ni pelo mis tenis, ya ni me los pongo, pero ahorita me van a durar más porque ya saben que los tenis de marca siempre duran demasiado. Luego mi papá sí me manda de Estados Unidos, pero siempre me manda dinero para comprarme unos cada año. Siempre nos compra cada diciembre, así que esos tenis ya tienen años. Y de seguro van a decir, y si no te los pones, ¿por qué no los regalas? Ya le regalé varios pares de tenis a mi hermano, pero ahorita no los regalo porque ya no voy a comprar tenis después de 20 años hasta que se me acaben esos. Ya por último le di su buena barrida, ya por cualquier basurita que se me haya quedado. Ya después me pasé a trapear que se me cayó todo el bote de agua. Gente, yo no quería hacer tanto despapalle, hice un mojadero por donde quiera, le batallé bien harto para secarle. Hay gente, ya saben que yo no soy tan mamón para trapear, ya saben que de las cosas que no me gusta es barrer y trapear. Yo dejo que el piso se seque solo, a lo mejor por eso mi piso está todo manchado. También por último le eché un fabuloso para que huela bien rico y se le vaya el olor a pedo y ajundillo. A todo eso que ya no huele ahorita, mi cuarto huele delicioso para que se le vaya el olor a rata. Después me puse a acomodar el mueble donde tengo mi colección de chalecos porque nada más los tenía en una sola parte y el mueble se estaba yendo de la u. Y ya por fin lo que todos estábamos esperando, el resultado del cuarto. Ya todos estábamos bien desesperados porque nomás este cuarto no lo podíamos terminar de limpiar. Sí, yo sé gente que el cuarto no es el más bonito, los muebles no son los más nuevos y de todo. Pero lo importante es que ya lo terminamos de limpiar y ya está limpiecito con mi bandera de México bien mexicano, el soy Beto 05. Ya solo le faltó el colchón, pero ya no le quise poner mi colchón viejo porque estaba lleno de hoyos. Y yo tuve miedo que la rata tuviera crías por ahí. Así que ya no decidí ponérselo, me voy a comprar uno mejor un día de estos. Pues así cuando lo compre ya después se los muestro cómo quedó el cuarto en sí. Pero como quiera ya vamos a evitar la habitación, ya vamos a meter el colchón de mi mamá. Y porque ya nos vamos a ir a quedar para allá porque mi hermana ya le enfadamos y ya nos corrió de su cuarto. Ya después yo me di una bañadita de gato, me lavé la cara y el mono no. Porque vamos a ir al carnaval de mi pueblo y aquí yo viéndome con las orejas porque estoy bien orejón, casi me quiero ir volando. Ya ven que ahorita donde quiera hay carnavales, pues también en mi comunidad hacen uno. Lo que hacen aquí en mi pueblo, hacen un recorrido con todas las escuelas de aquí de mi pueblo. Los niños del kinder, los de la primaria, los de la secundaria se van disfrazados, hacen sus carros, los adornan, van cantando, van bailando, van diciendo adiós. Y todas las doñitas preparadas con su teléfono para grabar a su criatura. Y también vienen a bailar de diferentes partes. Esta danza o esta escuela, no sé cómo se diga, viene de Salvatierra que cada año vienen a bailar con sus palos. Ya esto era casi el final, por eso casi ni ganas tenían de bailar ya. Ya venían bien cansados y aparte la gente acá atrás en el jardín empezaron con su despapaya y empezaron a aventar cascarones, la espuma y de todo eso. Ah, es que aquí cuando se termina el desfile y todo eso, todos empiezan a quebrar cascarones de harina, espuma y de todo. Aquí agarran contra todos, hasta huevos de verdad te quebran. Lo bueno que yo no me vine bañado porque había una que otra gente que me reconocía, me aventaba harina desimuladamente. Y hasta me pidieron fotos y hasta me sentía famoso, ya se me va a subir, ya me voy a volver mamón. Pues nosotros andábamos de amargados que no nos queríamos ensuciar hasta que mis hermanos se animaron a quebrar cascarones. Así que fuimos a comprar unos de harina. Miren nomás aquí la doñita salió bien millonaria, yo todo el año comiendo huevo hubiera aprovechado para vender cascarones el día de hoy para hacerme millonario. Pues bueno gente, ya después me fui a mi casa, no terminé tan bañado de harina, pero ya después nos fuimos porque se estaban agarrando, se estaban dando su media hora de karate contra los policías. Pues bueno gente, espero les haya gustado cómo terminó mi cuarto, ya después compro el colchón y les enseño. ¡Adiós se bañan!